y qué pasa cracks y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en tourbos punibull y hoy en este vídeo les voy a enseñar qué packs comprar y qué packs no pero si ven en la pantalla algo raro que están apareciendo unos relojes se encuentran en qué minutos sale cada reloj que son cinco les voy a estar poniendo todos estos paquetes chicos así de que estén atentos a todo el vídeo y voy a hacerlo en dos partes ya que dura bastante porque hay muchos packs que metieron y ahora sí vamos a comenzar con este gran vídeo de qué packs comprar y qué packs no para que te ahorres un dinerico y no maltrates y no malgastes tu dinero pero bueno comencemos con este vídeo más despacio velocista ya saben recuerden estar atentos y lo primero que les voy a decir es que no vayan a comprar el pack de vendetta de primera es una porquería pero bueno va ella lo tenemos descartado no del pack de vendetta pero ahora sí empecemos fuerte y el pack deben de comprar si o si es el pack de motorista porque vamos a verlo gente si ustedes están en multijugada en una partida como pueden ver active el radar sabía que había dos tipos aquí pero qué pasaba si yo llevaba solamente si no llevaba este radar no supe que venía este tipo de acá igual a puedo llevar el escudo también o sea tengo dos habilidades en una algo que tienes mucha ventaja en multijugador ya que recordemos que si solamente llevaría yo el escudo no sabría que estaban atrás de mí y obviamente me iban a apoyar ahí me iban a matar a la verga pero como pueden ver chicos y nosotros tenemos la habilidad del radar que ya te lo da el paquete de motorista y el casco que está un 100% de daño maldita hacia este casco es impresionado como pueden ver aquí supe que venía el tipo de por la espalda porque tenía el radar y aquí me puedo meter a la guerra así con el escudo como primera y poder irme al desmadre porque tengo escudo y tengo radar y sé cuántos hay ahí entonces por eso vale mucho la pena este pack más que nada y la escopeta madre cosa que no tenemos que comprar es el perrito que bueno atrae todos los objetos recolectables de 7 metros de distancia pero para qué comprar este perrito si nosotros si nos metemos a nuestra ropa tenemos unas piernitas que nos da lo mismo y dos metros más nos recolecta los recolectables a 9 metros y todos tenemos estas piernas y estás o por lo menos el 80% de los que juegan todos disponibles la tienen entonces digo por qué comprar un perrito porque va a gastar nuestro dinero cuando hay piernas que nos dieron totalmente gratis que hacen la misma función y esto es algo que tiene que tener muy en cuenta chicos porque nosotros ponemos el perrito y las piernas no nos van a dar este 14 más de metros para recolectar las cosas sino nada más nos va a contar una porque no ponemos una mascota que nos dé más habilidad como puede ser el lenny que se llama creo que sí la mascotita que te cura y te da velocidad y podemos llevar las piernitas que nos recolecta lo mismo que haría el perrito y por mucho más y podemos llevar dos habilidades que tendríamos bastante posibilidad de ganar en un en un obviamente en un enfrentamiento así de que no encuentro la razón alguna por comprar el perro la verdad el perro es un asco o sea si es bueno pero tenemos unas piernitas no gasten su dinero papá no lo gasten bueno gente cosa que debemos de comprar sí o sí es el set de manda más más ya cabrón hable bien este set está en 70 por ciento de descuento y vale un huevo a la pena las trabucos con esto te digo todo las trabucos son muy buenas pero muy buenas mapas medianos pequeños largo lo que tú quieras ver estas armas lo valen la cabecita a lo mejor no mucho pero igual te aumenta un poco de la vida cuando llevas escopeta que todos usamos escopeta porque somos unos mancos pero sea en favorar el pack es bueno aquí te cura también las piernas cuando recoges una medalla eso es bastante bueno porque si ya matas aún ves que tiene una granada lo te mata no pero si es muy buena cosa que no debemos de comprar ese pack delta o como le quieran llamar a este pack horrible en serio chicos este pack es horrible cuando recién salió yo lo compré para traer la review obviamente pero la blade de escudos era buena la nerfearon pero para que esta arma funcione al 100 necesitas ir más lento que una tortuga no sé que es más lento que una tortuga el caracol creo que es más rápido que esta chingadera o sea gente en verdad no malgasten su dinero la blade escudo tienes que ir lento pero lento a madres para poder matar o sea no es nada buena y lo que nos da sus torsos y sus piernas solamente de pura salud pero es una asco o sea no la compren no malgasten su dinero podemos comprar otra cosita con ese dirérico como este gente compren el armadura de hombre lobo que también está ahí la armadura de hombre lobo está increíble les voy a enseñar porque chicos aparte de que te cura y te detecta los enemigos cercanos que es muy bueno eso por si alguien que llega por la espalda pero vean esto chicos esta madre es muy buena porque a la hora de matar como les voy a dejar el ejemplo aquí como pueden ver que me mate me bajó casi toda la vida pero que pasa si lo mato me curo 100% entonces esta habilidad es bastante buena les digo yo puse cosas que la verdad nos ayuda aquí en enfrentamiento en el tema del cómo se llama en esta madre de la partida que nos ayuda a matar que no nos dé desventaja ni tal cosa con otros enemigos pero como pueden ver es bastante buena chicos la verdad la armadura vale 100% aparte te detecta como pueden ver los enemigos y vean otra cosa que no deben de comprar es este el mk 11 aparte es horrible a madres o sea es una copia del incinerador que la del incinerador me gustó mucho porque es un color bastante bueno personalmente le pusieron ahí un color rojo horrible y lo quemaron a la verga algo que no sirve para nada o sea wey muchos van a decir pero oye tiene buenas habilidades o tal es un asco aparte de ir lento a madres porque es más de este lentitud que algo más la cabeza así aumenta un 15 el daño con armas de fuego cuando tenemos un arma que nos da al 100% para que comprar esta cosa que no sirve para nada el arma el arma es lenta lenta pero lenta más que un caracol horrible el diseño horrible el arma sal pack es horrible no gasten su dinero no gasten su dinero pero bueno si quieren una segunda parte dejando en los comentarios reventar con tu like y les voy a traer los las demás que están bastante cagadas que si valen la pena algunas pero otras que no así que me despido espero que hayan encontrado los relojes en la otra también van a ver más relojes y ahora sí